Música Pues ganemos Colmenar, ganemos Tres Cantos, Unidas Podemos, lo que propone es el fomento del transporte público como única alternativa, como única estrategia para contener esa insostenibilidad del transporte. Pues es imprescindible una mayor frecuencia de trenes de cercanías y la gratuidad de los mismos mientras duren las obras. A largo plazo, por otro lado, es necesario replantearse que ese tercer carril entre Colmenar Viejo y Tres Cantos sea un carril busbao, un carril para autobuses y vehículos de alta ocupación. Otra de nuestras propuestas es la constitución de una mesa de emergencia de transporte con políticos y técnicos, porque es necesario también abordar este problema desde el mayor consenso posible. Otro de los retos que tenemos es la rotunda apuesta por el tren de cercanías. Y lo cierto es que la funcionalidad de la red de cercanías se ha deteriorado mucho durante las últimas décadas. Y bueno, por último, también quiero hacer referencia al precio del transporte público, porque la movilidad debe estar al acceso de todas las personas, entre otras cosas porque la movilidad y el transporte es un medio indispensable para ejercer otros derechos. Con respecto a la M607, a nosotros lo que nos sorprende y lo que queremos denunciar claramente es que se empiecen unas obras sin tomar ningún tipo de medidas alternativas. Es decir, obras que se tiene que saber que van a tener unas consecuencias para la movilidad de Tres Cantos, Colmenar y todos los pueblos de la zona norte y que empiecen las obras y no se haga ninguna medida alternativa. Este hecho nos ofrece un buen motivo para reflexionar sobre el tema del modelo de movilidad, que como ha dicho Mariano y como he dicho yo antes, en el momento actual sería necesario ponerlo sobre la mesa. Tenemos a los jóvenes en la calle diciéndonos que no existe un planeta B y que es necesario un cambio del modelo de producción y de consumo, que para nosotros es fundamental, y esto pasa lógicamente por un cambio del modelo de movilidad. Esto es un caso puntual que se da ahora, pero evidentemente refleja una falta de previsión, una falta de un modelo. Y mira, nosotros aprobamos hace tan solo unas semanas en la Asamblea de Madrid una propuesta no de ley a propuesta de nuestro grupo parlamentario, de Izquierda Unida, que lo que decía es que hay una emergencia climática en nuestra comunidad. Entonces, obviamente, para atenderla, una de las cosas fundamentales es todas estas propuestas para tener una movilidad sostenible en el tiempo y que atienda las necesidades de la población son fundamentales. Lo decía Mariano, el 30% del CO2 que se vierte a la atmósfera está provocado por el tema del transporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!